Música Te di todo lo más que pude darte Mi nombre, un hogar y un corazón Tus ojos los veía en cualquier parte Vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte Y darte la limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre Devolviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado Ya dirás por ahí que no fui un santo Quien sabe en qué barriades me hundirás Tendrás para adorarte no sé cuántos Irás barranca abajo una vez más Ya sé que no te llegan mis reproches Total no te interesa el que dirás Déjame en el silencio de mi noche Más noble y más honrada que tu pan A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no, no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo